Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa tiene como finalidad la protección de los derechos de las y los mexicanos que salen y retornan al país, así como de las personas extranjeras que por diversos motivos transitan o residen en el territorio nacional. Históricamente, una de las razones por las que nuestros con nacionales se ven obligados a dejar su lugar de origen es la falta de oportunidades y de crecimiento económico en diversas regiones del país, como Zacatecas y Estado Natal. Si bien las oportunidades de empleo y crecimiento económico se ven limitadas para quienes residen en las entidades de la frontera sur, estas son nulas para las personas migrantes que llegan a nuestro país en busca de un mejor futuro. Por eso es que las y los diputados de Morena acompañamos el presente dictamen, pues la reforma busca establecer las bases para la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la atención de las y los mexicanos en retorno y emigrantes, así como la integración y reintegración de migrantes. Favoreciendo su incorporación en el mercado laboral, contribuyendo así al desarrollo económico de la región, esta reforma se suma a la nueva política migratoria del Gobierno de México que reconoce a las personas migrantes y emigrantes como promotoras de desarrollo económico en sus comunidades de destino y origen. Se suma además a las acciones que ha emprendido el Gobierno Federal para incentivar el desarrollo socioeconómico de las fronteras. Ejemplo de ello es el decreto de estímulos fiscales de las fronteras sur y norte de nuestro país. En consecuencia, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor del dictamen que nos presentan las comisiones dictaminadoras, a favor de transformar la realidad social, cultural y económica del país para dar paso a una sociedad incluyente y respetuosa de los derechos humanos de todas y todos. Es cuanto. Muchas gracias.